Continuamos con nuestro top 5 dedicado a datos que no sabías sobre Street Fighter. Con 35 años de trayectoria, obviamente no nos iba a alcanzar la lista para hablar de todos los datos curiosos de Street Fighter. No se apuren, para eso tenemos nuestras menciones sonoríficas. La película de Street Fighter. El desastroso Street Fighter 5. Cameos en otras sagas. El desastroso Street Fighter 5. La tabla mundial Dota Pro Circuit ha cerrado y con ello se han clasificado 12 equipos a The International 2022. El mundial del videojuego Dota 2 que repartirá millones de dólares en premios. Tras casi un año de competencias, estos equipos se han levantado como los mejores del mundo a través de los llamados Major. Vamos a conocerlas y pronosticar que tal vez les va a ir muy bien o no sabemos. Vamos a ver. Luego de casi un año de competencias, el Dota Pro Circuit ha cerrado. Se han clasificado los 12 mejores equipos que se disputarán el trofeo a mejor del mundo en el The International 2022. Llevándose la corona a casa y probablemente un par de millones de dólares. Y aunque México no estará presente, Latinoamérica sí estará representada gracias a dos equipos provenientes de Perú que se ganaron su lugar en el torneo. Ellos son Best Coast, quien tiene un cuarto lugar en la puntuación de clasificatorias. Y Thunder Awaken, con un sexto lugar en esta tabla. Como puedes ver, aunque no están en los primeros lugares, las esperanzas de que Latinoamérica destaque a través de Perú son bastante altas. Del resto del mundo, destacan con las mejores puntuaciones LGD, equipo parisino, como el equipo con mayor puntaje en las clasificatorias. OG, equipo multinacional europeo, con la segunda mejor puntuación. Y en tercer lugar, se encuentra el equipo ruso Team Spirit. Aunque dentro de los 12 equipos en la lista, se encuentran nombres conocidos como TSM o Fanatic. El torneo de The International 2022 tendrá lugar hasta octubre del mismo año. Por lo que aún tendremos que esperar para conocer los resultados de la gran final. Por nuestra parte, estaremos apoyando a nuestros hermanos de Perú hasta el último minuto. ¡Viejo, no te marches! ¿Qué estás haciendo? Si no, Richard, no podemos. ¡Viejo, no te marches! El posicionamiento no era el correcto. ¡Viejo, no te marches! 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 La Fuerza del Hombre